Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Gracias por ver todos los videos que hemos puesto últimamente. Quiero agradecerles el que sigan el canal. Gracias. Oigan, como saben, siempre les tengo lo que comemos aquí en casa, que son comidas fáciles. Espero que les guste esta receta. No es receta, solamente les quiero mostrar que hoy hicimos estas fajitas de pollo con queso. Y pues son fáciles con arroz blanco y vegetales. Espero que les guste. Hasta pronto. Por lo regular podemos usar queso blanco, pero cuando no tenemos en casa podemos usar lo que tenemos. Que yo lo que tenía era queso amarillo, por eso le puse queso amarillo. Pero con queso blanco se ve mucho más rico. Solamente les aconsejo que utilicemos lo que tenemos en casa. Aunque no sea queso amarillo, podemos usar queso blanco o otro tipo de queso que se pueda derretir. ¡Muchas gracias!